Mostrando su lado más desconocido, el mexicano Fernando Llanos presenta en la galería Freiko Fine Art de Madrid Llanos, villano del video, una síntesis que recorre sus trabajos de diferentes épocas y diversos formatos con los elementos de denuncia que lo caracterizan Fernando es uno de los artistas contemporáneos más importantes mexicanos trabaja lenguajes muy modernos como son los lenguajes de este nuevo siglo, del siglo XXI partiendo de una investigación histórica o sociológica Hay proyectos desde el 95 hasta cosas que terminé la semana pasada aquí en Madrid son de esos dos mundos que chocan, estas ideas que se complementan, estas ideas que tienen que convivir también aquí y ahora Considerado como referente en el video en Latinoamérica ya nos muestra el otro lado de la moneda de su obra más conocida sin dejar de lado sus video instalaciones Por ejemplo a Trump si le pusimos toda una serie de tatuajes Mara Salvatrucha con todas sus aberraciones, de hecho tiene un muro en el cerebro, literalmente a la altura de la frente tiene una suástica, tiene la caca del Ku Klux Klan Ya nos también muestra en esta exposición la pieza El Intangible Presente con una imagen de Joaquín Guzmán y una lata de Coca-Cola con el nombre de la tuta Es una reflexión sobre la situación de mi estado, de Michoacán y de cómo también algunas transnacionales son igual de peligrosas que algunas mafias, que algunos carteles Con información e imágenes de Adela Maxwini Corresponsal en España Notimex